Carmen Morales, directora de la Escuela de Arte Manuel Belgrano, nos comenta acerca de las actividades programadas para los próximos días y de los cierres anuales de talleres. Bienvenidos a la Escuela Municipal de Arte Manuel Belgrano. Bueno, en este momento compartiendo una de las últimas clases de la profesora Florencia Spitia, la clase de dibujo y pintura a nivel niños. Y bueno, la idea es encontrarnos en estos últimos días en la escuela en este sentido, compartiendo algo más que lo que se ha hecho durante todo el año. Estamos cerrando ya los talleres el día domingo 27 a partir de las 18 horas. Se abrió la muestra de la señora Silvia D'Artazó y de sus alumnas, bueno, realmente con un marco de público muy importante. Y bueno, la idea es mostrar en estos fines de ciclo escolar, mostrar las producciones. En qué sentido, no en el sentido de que qué es lindo o qué es feo, sino en el sentido de que ha sido un proceso de trabajo, que ha sido durante todo el año, que ha sido de menor a mayor y que ha movilizado internamente a las alumnas y a su vez a las profesoras. Esto es un ida y vuelta. El día 3 y 4 de diciembre vamos a tener, a partir de las 18 horas también, el cierre de los talleres de telar, tejido a dos agujas, porcelana en frío, platería, soguería, tejido a dos agujas. Y la señora Mariela Miranda va a estar cerrando también en ese día. La novedad de este año, que es el taller de mosaiquismo, también va a presentar sus obras el 3 y 4 de diciembre. Y bueno, resta invitarlos a todos a que nos acompañen, a que vengan y observen qué cosas se pueden aprender a hacer en una escuela de arte como la que tenemos en Maipú, que realmente no hay en muchas localidades de la provincia. Entonces, un lugar, un espacio donde se aprenden a realizar manualidades, artesanías, de manera libre y de manera gratuita. Así que esa es la idea de las muestras finales, de las muestras de los talleres. Que todo el mundo vea que es capaz, si no en un sentido, en el otro. El que no puede pintar, bueno, puede trabajar con azulejos. El que no trabaja con azulejos puede trabajar, como en el caso del taller de Luis Ginepro, en el caso de escultura, que también va a estar presente el 3 y 4 de diciembre. Y el 5, estos pequeños que están compartiendo el picnic en el día de hoy, van a tener su muestra el día lunes 5 de ahora de diciembre, a partir de las 18 horas. La idea es que cuatro talleristas cierren en ese día, el profesor Agustín Soldati, la profesora Florencia Aspitia, con sus talleres de dibujo y pintura, y además Matías Larrea y Ramiro Rodríguez con lo que es música. Así que, guitarra, guitarra y percusión, vamos a tener aquí en el patio de la escuela, entonces, ese cierre. Esto va a ser el día lunes, a partir de las 18 horas. Así que, están especialmente invitados, todos, especialmente los familiares de estos chiquitos. Es muy importante el trabajo que todos los profesores, el trabajo de todos, pero Agustín Soldati este año ha trabajado con los pre-adolescentes, bueno, han armado bastidores, o sea, han empezado desde cero con una obra de pintura. Armaron los bastidores, entelaron, pintaron, y eso es lo que van a exponer ese lunes 5 de diciembre. Agradezco profundamente que se acerquen, que difundan las imágenes, y bueno, los esperamos a todos.